De noche rondando las calles No estás, vuelvo a mi casa batida Porque me acobia la vida El sueño, alegría me da Pues en él tú estás Ah, si tuviese quien bien me quisiese Ese ser me diría Desiste, no busques en vano No desistiría Y en vez con perfecta paciencia Te vuelvo a buscar y te voy a encontrar Debiendo con otras mujeres Tirando los dados o jugando al villar Y en aquella ocasión Saldrá en la primera edición Drama de sangre en un bar Del paseo colón Vuelvo a mi casa batida Porque me acobia la vida El sueño, alegría me da Pues en él tú estás Vuelvo a mi casa batida Porque me acobia la vida Porque me acobia la vida El sueño, alegría me da Pues en él tú estás Del sueño, alegría me da Y en el sueño, alegría me da